Acá adentro, se las voy a decir, primero es la cámara magmática, que es en donde se almacena todo el magma, que es esta de acá abajo. Después, la chimenea principal, que va de la cámara magmática hasta el cráter. Después el cráter, obviamente. Después las grietas laterales, pero como se ve aquí hay una grieta lateral que viene desde según el vasito hasta salir y sale por acá. También, y por último el acolito, que es una zona en forma de medio círculo que almacena magma. Después les voy a decir algunos volcanes de México, que los más importantes en todo México son el Popocatépetl, el Pico de Orizaba y el Monte de Colima. No, el volcán de Colima. Y otros volcanes más es, por ejemplo, el Iztazíhuac y el Chinchunán, que está en Chiapas. Ahora, Aurelio les va a decir los tipos de volcanes. Por ejemplo, el volcán del Pico de Orizaba. Ah, los tipos. Ah, los tipos. O sea, es el cinder, la fresura, el que es forma del escudo y nada más. Y lo más importante que hay aquí en el Petlán es el Pico de Orizaba. En Veracruz. Y ahora vamos a hacer que, bueno, vamos a prender primero el álbum y después vamos a hacer que funcione el volcán. Se va a mojar eso. ¿Qué? Ah, el cable. ¿Ya? Ah, sí, es cierto. Se va a mojar el cable. A ver, Osvaldo. Volcán. Ay, quiere que se moja el cable. Porque yo quiero ver. Por ejemplo, es que como aquí en el Pico de Orizaba se hace un día. El pobre. Y los materiales con los que lo hicimos son los siguientes. Es una roca para hacer este molde, porque este molde lo sacamos con una roca. Este periódico para ponerlo encima de la roca. Y... Me voy a mojar el cable. Y este, ¿cómo se llama? Se va a hacer el molde. ¡Oh! Ya se llama. Después también, engrudo, que se hace en el medio, medio resistor y medio agua, silicón, pinturas, un foco, un carnet, un apagador, una clavija, una cinta de islar, un vaso de cristal, cartón, tubo de cartón, obviamente la caja de cartón, cúter, tijeras, plástico, figuritas. ¿Y por qué hace erupción? Segundo me acuerdo. Figuras de animales, figuras de árboles, un soque, barniz y unas brochas o pinceles. Hace erupción el volcán porque hay mucha presión de... Hay mucha presión abajo de la tierra. Y aquí traen un poquito, que abro del volcán.